Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Ah, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Yo por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella, skat Ya, estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo, global La, 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 perreando Chipame, let's go, let's go, uh Música Muchachos Música ¡Suscríbete al canal!